hola mis amigos como están bienvenidos a otro vídeo y en el día de hoy les vamos a estar enseñando esta comanche que la verdad tiene que ver este vídeo mi gente porque está bien brutal esta comanche estamos en el canal de Wardy bueno mi gente tiene que ver el vídeo de todas formas pero mi nombre es Marlon de Offroad and Shield en español así como se escribe busquenme y la verdad yo hago más o menos los mismos vídeos de Wardy pero en otro en otro lugar en Miami así que los invito a todo mundo que se suscriban a nuestro canal pero va a estar con nosotros ahora un poco más porque va para Puerto Rico así que vamos a llevarles ahora el walk around de esta comanche para que se puedan disfrutar por nosotros bueno y comenzamos este vídeo como siempre vamos a empezar desde el bumper delantero hasta el bumper trasero esta comanche de verdad gente que me tiene loco desde el primer día que llegué aquí a SEMA entré por este mismo pasillo y me volví loco cuando vista esta comanche estaba el loco por hacerles este vídeo a ustedes porque de verdad que yo mismo me lo voy a disfrutar y mi hijo Andrés ustedes saben que estoy haciendo una comanche Andrés y qué mejor ver la comanche más linda que hay ahora mismo corriendo en el internet y aquí en los eeuu y poder hacerle este vídeo este bumper se ve que es un bumper totalmente customizado para ella y tengo uno bien parecido allí en la tienda vamos a separarnos un poquito del sol porque el sol aquí nos molesta tenemos un Winche Warn 10.000 sintético soga sintética tenemos el ultra hook de factor 55 tenemos luces rigid los cubos tenemos también los focos rigid originales que son los de truck light pero ahora los dueños son rigid le hicieron un corte bien extremo al fender en la de Andrés nosotros vamos a poner aquí metal encima del fender para que me quede más sólida esta le hicieron coil over como pueden ver y reforzaron todo el chasis con tola de 316 soldado completamente para que quede más sólido ya que como saben lo que son las Cheroke y las comanche no tienen chasis sólido es un unibody son muchas latas juntas y aquí no se debe soldar pero como vemos el bumper lo tuvieron que soldar lo cogieron con tornillos y todas esas cosas tiene unas gomas mickey thompson mtz y son 40 13 50 17 con unos aros machete v-locks tenemos aquí que tiene unos free locks de la marca Warn estos free locks me dan saber que este diferencial es de una Ford super duty del 2008 en adelante este diferencial lo conozco por el tipo de free lock que es único en esta Ford tenemos un sistema de amarillaje en joints que quedó perfectamente como podemos ver los ángulos se ve que tuvieron que trabajar el track bar bastante ahí para poder llevarlo a donde lo pusieron tiene un ram así en la botella que está ahí de asistencia para poder ayudar a dar la curva y este sistema que ustedes están viendo aquí se le adapta a este diferencial es de la gente de arte industria yo he puesto varios de esos mismos sistemas pero un diferencial más atrasado de Ford super duty 99 hasta el 2004 este diferencial empezó en el 2005 en adelante tenemos un cover de la marca yocon y esto es un dana 60 me imagino que debe haber ahí un 538 y un lock el de aire por la estoy viendo la manga de aire está pintada con pintura bullet liner y encima de la bullet le pusieron una rotulación que la hace ver única de verdad que se ve súper tiene unos espejos retrovisores de la marca rigid para que ustedes sepan estos espejos que ustedes ven aquí cuestan unos 600 dólares el par los rock sliders parece que son hechos acá y son en acero para poder proteger proteger la caja de ella el chasis trasero lo cogieron y lo reforzaron completamente con tolas para poder ponerle el bone stop de la marca king y también poder ponerle el cover king que se puso ahí algo muy diferente en esta comanche es que cortaron el cajón y tiraron esa goma lo más atrás que pudieron y eso lo que la se vela ella única tenemos que el tanque de la gasolina la pusieron dentro del cajón ya que al tirar esta goma están atrás claro hacía falta ese espacio para poder acomodar la goma y el diferencial grande que tiene atrás que se lo voy a enseñar ya breve tenemos un power tank ahí y tenemos la neverita dometic para cargar las cosas cuando uno va al monte adentro tenemos que le hicieron un cambio de dash este dash le pertenece a una cheroqui del 2001 no es el de él exclusivamente tiene una butaca marca prp se ven brutales y tiene una jaula interior que se ve súper chévere y es tipo eso cage porque está acogida totalmente a los asientos y todo le pusieron hasta los paños de puertas de la cheroqui moderna aquí tenemos un diferencial sterling 10.5 este es de ford también este es la pareja de diferencial delantero de una ford 2005 al 2008 el cover de diferenciales moto bill es fabricado y se ve todo súper chévere tenemos una suspensión aquí triangulada ford link en el triángulo de la parte de arriba los cuatro brazos son en aluminio gente para que ustedes sepan cada pulgada de ese tubo cuesta de 5 a 8 dólares cada pulgada de ese tubo tenemos que tiene el transfer de fábrica np 231 con un slip job eliminator pueden ver ahí le fabricarán un ski play de donde sale la suspensión delantera al frente vamos a ver tiene un tri link la suspensión es de tres brazos en la parte del frente algo así que pienso de hacerle yo a la de andrés también y una pena que no pueda abrirles el bonete porque sé que tiene un motor ls 6.0 litros con un kit de nova que quedó súper brutal con una transmisión ax 15 quiere decir que ella es manual con un kit que pegaron al 6.0 como nosotros hicimos una en puerto rico igual y sé que debe trabajar brutal porque aquella que hicimos tenía como 42 y las movía pero como si nada que estas 40 está como manche debe correr perfecta así que ya saben le voy a decir a mí una hora que les coja sus detalles para poder enseñarle todo detalladamente y puedan disfrutar de este vídeo como lo estoy haciendo yo ahora mismo bueno y ahora que gracias que tenemos a mi amigo aquí de ofro archivo llamó al dueño de la comanche para poder abrir ese bonete a bueno vamos allá y vamos a enseñarle a la gente que hay ahí dentro hasta el gil está mira palpitando de que quiere ver el 28 el corrupto pro vamos a ver o parece que le cayó un poco de ácido a lo negro eso me pasó a mí en el jeep tj amarillo y gracias a dios pude sacarle esas manchas pero aquí pueden ver cómo se ve el trabajo de los coilovers a la parte de arriba encima del motor un trabajo brutal esto gracias a la gente de nova que suplieron el kit de cablería pero el motor se ve todo bien de factor de factor y ahí tiene sus headers que vienen para xj prácticamente esto es un frente de xj cheroqui podemos ver que está toda la computadora por holy y se ve súper me hubiese encantado poder escuchar la aprendida así que vamos a ver si de repente antes que nos vayamos de aquí el dueño aparece y le da cuatro que sopla bien chévere para ustedes aquí así que vuelven enseño a la comanche de verdad que es una chulería de comanche no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video